Bien amigos, continuamos aquí en Sintonía 1420 disfrutando de esta amena conversación en vivo directo, nuestro enlace con Miami y con Perú, rindiéndole el homenaje que se merece la reina y señora de la canción criolla peruana como es María de Jesús Vázquez. Conversábamos con Pocha Vázquez y ella se había quedado un poco sorprendida quizás por las excelentes palabras de un gran compositor y escritor como fue César Miró. Pocha, coméntanos algo al respecto, respecto a esa impresión que te ha causado de pronto escuchar a César Miró hablar de tu madre. Bueno, esa impresión la tengo yo hace tiempo, pero cada vez que la escucho me vuelve a emocionar porque yo creo que en ese álbum que contiene cuatro long plays y que comienza justo en justamente con las palabras del señor César Miró, yo creo que en esas palabras vertidas sobreentiende todo el cariño, todo el amor que el Perú entero le tiene a mi mamá, se transmite muy bien y es una gran emoción porque tú sabes que César Miró tiene muchos temas más, pero en los cuales destacan, pues este, todos vuelven, ¿no?, que es conocido este barco internacionalmente, ya fue la primera que se lo cantó, también como otro tema que se llama, que se da la paloma, pero internacionalmente todos vuelven. Es un barco muy conocido, como te voy a repetir, y ella fue la primera que lo hizo. Ajá, dentro de lo que significa ya hablar de tu madre, pues es hablar de toda una, prácticamente una especie de leyenda para lo que es la música criolla peruana, y una leyenda viva, algo así como Celia Cruz, que de pronto en algún momento para Cuba, pues representó también algo muy importante. ¿Cómo tú crees que la gente, más allá de lo que pueda decir por ejemplo César Miró, o cualquier otra persona, cómo quisieras tú que la recuerden a tu madre, ahora que está viva, porque ella sepa que así la van a recordar siempre, por donde vaya un peruano y haya escuchado un vals, pues, ¿cuál sería de repente el sentimiento de la hija? ¿Cómo quisieras que a tu madre la recuerden? Bueno, te voy a decir que ella es patrimonio nacional, y es un orgullo para mí y para todos los queruanos, el que gracias a Dios, a ustedes ya con nosotros, viva, ¿no? Y entonces yo creo que la mayor emoción, no solamente para ella, sino para todos los artistas, sobre todo aquellos que como ella también, llámese Óscar Avilés, tantos otros grandes, ¿no? Avanto Morales, Esther Granados, que son los que quedan prácticamente, ¿no? De la época de ella, lo más grande es el cariño del público al momento de presentarse y sobre todo, pues, el reconocimiento, vuelvo a repetir, el reconocimiento dado en aplausos, el cariño, el afecto, que un afecto, yo te voy a decir un afecto pero real y cero, de cuando la gente se acerca a mi mamá como a ellos, a sus grandes, ¿no? A nosotros también, obvio, pero a ella, pues, es un reconocimiento total, es un cariño sincero, sobre todo aquellos que a veces la han escuchado y la conocen realmente y dicen, Dios mío, no saben qué hacer, la abrazan, la besan, y eso para nosotros los peruanos, pues, como te voy a repetir, es un patrimonio nacional y es lo más grande que Dios ha dado, creo yo, al Perú. Ella ya no canta mucho por los años que tiene, pero en esos momentos está afónica porque acá ha habido una gripe terrible y hay un frío también grande, ¿no? Pero por eso te digo, a pesar de que ella no escucha muy bien también y ya tiene el autífono, ¿no? También este es un impedimento también para que ella pueda escuchar fácilmente, ¿no? Pero de todas maneras... Pochita, aunque ella no puede escuchar muy bien, pero puede hablar todavía un poquito y a ese patrimonio nacional nos gustaría escuchar en este momento con un saludo. Sabemos que ella no puede hablar mucho, pero ¿la puedes invitar a que diga algo? Un saludito, un saludito. Claro, sí, sí, a ver, a ver, espera un momento. Para Caracas, a ver, en la voz de Jesús Vázquez, a ver, el saludo para Venezuela y el mundo. Sí, venga Jesús. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está la Reina y Señora? Bueno, un saludo, un saludo para que su hermano no sabe. Bueno. Ajá. Pero pronto, como ustedes, ¿ah? Basta poquísimo, nada más. Saludos de Maripérez de aquí, de un lugar de Caracas, donde ella solía frecuentar. No, 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 personalmente. Pero no, no. Bravo, bravo. Bravo, es la voz de Jesús Vázquez. La petición de Pocha, vamos a seguir con una presentación que hace el excelentísimo César Miró de uno de los temas, quizás, mejor interpretados por Jesús Vázquez. Todos vuelven. Uno de los motivos más gratos al cancionero popular, y a la poesía en general, es el motivo de la nostalgia. La ensoñación, la añoranza, el recuerdo de algo que tiene significación en nuestra vida, o la presencia permanente de la tierra, son temas que interesan al poeta y a quienes escuchan esas evocaciones. Todos vuelven, cuya música la saqué de una guitarra, mientras los versos iban brotando solos. Es una canción nostálgica, y en sus palabras se hace alusión al silencio, que nos permite recordar el amor y el retorno a los lugares donde fuimos felices. Jesús Vázquez estrenó esta canción, y en su voz, y en su manera de decir extraordinaria, está viva toda una época de lo que llamamos la canción criolla. Yo le agradezco el haberla llevado en las manos del aire, por todos los rincones queridos de mi tierra. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón en que vivieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del silencio, cuantas veces nos ponemos a soñar. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve. Bien, volvemos al contacto que teníamos con Miami y con Lima, ya para la despedida. Adelante, Gerardo. Bueno, aquí nuevamente con nosotros tenemos ahora a nuestro amigo Joel Flores, esposo de Pocha Vázquez, que nos tiene una cosa muy importante que decirnos. Adelante, Joel. Sí, acá, escuchando la entrevista. Jorge, está a tus órdenes. Ajá, coméntanos, Joel. Tú como yerno, ¿qué tan buena suegra es Jesús Vázquez? Uy, lo mejor, pues lo mejor. Tú sabes que en el récord, en la revista Elecciones hace muchos años, me premiaron, pues. Ahí me pusieron, me sacaron un buen artículo, decía. Lo que yo dije, pues me he sacado la suerte. Ajá. A propósito, hoy estuve leyendo que ella está en los récords Guinness. ¿Quieres hablarnos un poquito sobre eso, sobre Jesús Vázquez en los récords Guinness? Ajá. Bueno, este, nosotros tenemos la Asociación Cultural Musical Jesús Vázquez. Este 19 de julio cumplió 68 años como rey en la canción Guinness. Entonces nosotros, tenemos una radio por internet, ¿no?, de música criolla, y nosotros emitimos las 100 canciones, desde las 5 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, 100 canciones, y nos inscribimos en el récord Guinness, ¿no? Así que, toda la documentación ya ha sido enviada, hay que esperar unos meses, me dicen, porque esto es una cosa que no existe dentro de su programación de ellos. Ajá. Entonces tienen que crear, han creado un espacio, entonces estamos en contacto, nos están respondiendo sobre eso. Ok. Desde Lima, pero muchísimas gracias por esta entrevista, muchas gracias a todos, y que sigan escuchando nuestra música criolla, y siempre hay compositores buenos, como Gerardo Rehuel Sánchez, y todos los compositores deben siempre sus canciones ponerlas en un disco para que la escuchen, para que no digan que no hay compositores, sí hay compositores, y buenos. Ok. Saludos a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Joey. Gracias, Cocha Vázquez, y un abrazo y un beso para la reina y señora de la canción criolla peruana. María Jesús Vázquez. Bueno, que todo sea felicidad, y como siempre, a sonreír. Chao.